... ...dice un dicho en la comarca de la sierra... ...que no hay día más grande que el día del Corpus en Cumbres Mayores... ...como viene ocurriendo en todo nuestro territorio... ...la crisis sanitaria del COVID-19 también ha impedido... ...que este municipio serrano celebre el Día del Corpus... ...lo celebre como lo tiene previsto cada año... ...durante más de casi 250 años... ...con actividades que engrandecen esta localidad serrana... ...actividades que tienen que ver con el culto... ...con el desfile procesional del Santísimo... ...por las calles del municipio... ...con los danzaores... ...o las vaquillas tan típicas de Cumbres Mayores... ...este año como decimos, no se puede celebrar... ...pero Fiesteros quiere hoy estar aquí en Cumbres... ...para conocer los detalles de esta fiesta... ...para conocer las sensaciones de este pueblo... ...en este año y para disfrutar del Corpus en la televisión... ...bienvenidos a Fiesteros, bienvenidos a Cumbres Mayores. Bueno pues comenzamos esta edición de Fiesteros... ...que nos ha trasladado a Cumbres Mayores... ...como les hemos comentado... ...para pues vivir de una manera distinta... ...sus entrañables, conocidas y famosas fiestas... ...del Corpus Christi, y lo hacemos en primer lugar... ...pues hablando de esa parte más religiosa de la fiesta... ...que al fin y al cabo es el... ...bueno... ...cumple con el objetivo para el cual se realiza la fiesta... ...que es la celebración religiosa... ...para ello charlamos con el Fura Párroco de Cumbres Mayores... ...en don Gregorio Cozal, que le agradecemos... ...que esté aquí y nos atienda hoy... ...en esta preciosa parroquia de Cumbres Mayores. Muchas gracias por la invitación... ...y buenas tardes con todos vosotros. Bueno, hoy es un día del Corpus muy excepcional... ...muy raro aquí en Cumbres Mayores, ¿no? Sí, es muy excepcional... ...porque estamos grabando esto en... ...vísperas del Corpus... ...y la iglesia está vacía... ...falta tres imágenes que siempre... ...acompañan al Señor durante la procesión... ...y también la celebración teníamos que cambiar para el domingo... ...no pueden participar y dar su danza al Señor... ...los danzantes, que también es una costumbre aquí en Cumbres... ...pero eso no quiere decir que va a disminuir la fe... ...y el fervor que tenemos al Señor presente... ...aquí en el Santísimo Sacramento... ...en nuestra parroquia. Bueno, y lo más importante, ¿no, Padre? Que el Santísimo no va a poder recorrer las calles del pueblo, ¿no? Sí, pero también... ...todos sabemos que la fiesta de Corpus... ...tiene 700 años... ...entonces, 13 siglos... ...no existía la fiesta de Corpus... ...sin embargo, cristianos sabían que... ...ellos saliendo a la calle... ...llevan consigo al Señor y su testimonio... ...era lo más grande que podían ofrecer al mundo entero... ...entonces, yo pienso que... ...si en este año... ...nos podría... ...ayudar a meditar esto... ...como se vivía... ...13 siglos en la iglesia... ...sin poder salir... ...y sin embargo... ...crecía la fe... ...y todo estaba... ...y el mundo estaba con el Señor... ...porque en un año normal... ...Padre, ¿qué conmemoramos... ...en este día del Corpus... ...del Santísimo Sacramentos? Que conmemoramos en el Corpus... ...la institución... ...de la Eucaristía... ...y el... ...pero esto Jesús hizo en Jueves Santo... ...pero en Jueves Santo... ...no hay tiempo de dar... ...tanto agradecimiento al Señor... ...y festejarlo con alegría... ...porque... ...es Semana Santa... ...Jesús se ofrece... ...pero Jesús... ...no solamente se ofrece... ...también por medio de la Eucaristía... ...está con nosotros... ...y esta presencia del Señor... ...con nosotros... ...es la fiesta de Corpus Christi... ...queremos agradecer al Señor... ...que está con nosotros... ...durante todo el tiempo... ...que el Señor está... ...por medio de la Eucaristía. Padre, esa es digamos... ...la conmemoración a nivel general... ...dentro del cristianismo... ...de la Iglesia... ...¿qué peculiaridades tiene Cumples Mayores... ...para que este día sea tan grande... ...para que este día sea tan importante... ...en este municipio? Yo pienso que los que van a hablar después de mí... ...pueden decir... ...pero yo aquí trabajo... ...cuatro años... ...por cuarta vez... ...vamos a celebrar juntos... ...Corpus y... ...puedo decir que es para mí chocante... ...cuando llegué a esta parroquia... ...primero la danza... ...muy emotiva... ...ver a los hombres... ...mirando al Santísimo Sacramento... ...y danzando para el Señor... ...es una cosa... ...muy emotiva también... ...hay un grupo... ...de los niños... ...y esta es la danza para el Señor... ...que esto... ...aquí... ...se celebra con alegría... ...se celebra con alegría... ...que se danza... ...para el Señor... ...y otra cosa... ...que también es muy emotiva aquí... ...es la presencia de... ...de imágenes de la patrona... ...de la parroquia Virgen de Esperanza... ...y también... ...de otras imágenes que vienen... ...Virgen del Amparo... ...y Virgen de la Gracia... ...que la Madre de Dios quiere acompañar... ...a su Hijo... ...durante la procesión... ...y también la masiva participación de la gente... ...que eso yo... ...todo el pueblo participa... ...todo el pueblo... ...esta iglesia se llenaría hasta no poder más, ¿no? ...sí... ...se llena en este día dos veces... ...que en ninguna otra fiesta... ...la iglesia se llena así... ...claro... ...en este día de Corpus... ...además está un poco huérfana... ...porque la... ...la patrona estaría hoy ya aquí... ...no, en un año normal, ¿no? ...imagine... ...y siempre en las vísperas... ...por la tarde las imágenes vienen aquí... ...a la iglesia... ...y acompañan... ...después en día... ...Corpus al Señor... ...es una costumbre aquí... ...muy bonita... ...que me gusta mucho, ¿no? ...que... ...de esta manera se festeja... ...por su acento... ...entendemos que... ...bueno, usted viene de fuera... ...dice que lleva cinco años... ...en esta parroquia de cumbres mayores... ...¿qué es lo que más le ha sorprendido? ...que me ha sorprendido más... ...puf... ...no, mire, entonces... ...sí, estas celebraciones... ...que aquí están... ...que se celebra... ...de lo alto, podríamos decir... ...que para cumbres... ...esto no solamente... ...es la celebración... ...en la iglesia, Corpus, pero... ...en Corpus, en cumbres... ...supone... ...primero... ...limpiezas de las casas... ...después... ...pintar todas las casas de blanco... ...engalanar al pueblo, ¿no? ...para que el pueblo... ...en este día... ...tiene que lucir... ...para el Señor... ...yo también... ...por a mí... ...cerca de mi casa... ...pasa la procesión... ...y también tengo que preocuparme... ...por mi casa... ...para que en este día... ...este bien, ¿no? ...todo... ...estas son las... ...costumbres del pueblo... ...que existen... ...y también dan algo... ...mayor... ...para esta fiesta... ...claro... ...qué podemos pensar... ...si tú ves que toda la gente... ...se prepara... ...que todos pintan sus casas... ...que se... ...que se preocupan también... ...por los detalles... ...por preparar altares... ...entonces son cosas... ...es una manera de honrar... ...no al Señor... ...al Señor... ...sí... ...padre para terminar... ...¿qué mensaje le gustaría dar... ...a sus feligreses... ...a las... ...a los devotos... ...de esta parroquia... ...y bueno... ...y al pueblo de Cumbre... ...y a nuestra audiencia... ...en general... ...en un día tan importante... ...como al día del Corpus... ...yo pienso que... ...tengo que desear a todos... ...que... ...a pesar de las circunstancias... ...que participemos con... ...alegría... ...en la Eucaristía... ...porque el Señor... ...está con nosotros... ...el Señor... ...está... ...con nosotros a pesar de... ...tiempos difíciles... ...está siempre con nosotros... ...cuando hay tiempo difícil... ...tiempo... ...puede ser más fácil... ...el Señor está presente... ...que darle culto... ...con el mismo fervor... ...yo pienso que la intención... ...que va a acompañar... ...a todos los pueblos... ...es esta... ...para que... ...cese esta pandemia... ...para que podamos... ...de otra manera... ...celebrar también... ...en nuestras iglesias... ...la fiesta del Señor... ...pues... ...padre... ...antes de despedirle... ...también anunciar... ...a nuestra audiencia... ...que el próximo domingo... ...esta casa... ...mastro que vuelva... ...eh... ...si... ...técnicamente... ...no tenemos ningún contratiempo... ...eh... ...pues estará aquí presente... ...en esta iglesia... ...para ofrecerle... ...a toda la provincia de Huelva... ...en directo... ...la misa... ...del Día del Corpus... ...desde cumples mayores... ...así que... ...muchísimas gracias... ...le vemos el próximo domingo... ...en la televisión... ...muchísimas gracias a vosotros... ...pues padre... ...gracias por atendernos... ...y que todo vaya muy bien... ...estos días... ...muchísimas gracias... ...ojalá... ...bueno... ...bueno y con la imagen del Santísimo... ...justo a nuestro lado... ...eh... ...vamos a seguir hablando de esta... ...importante celebración... ...en cumbres mayores... ...estamos... ...hoy... ...en fiesteros... ...pues... ...disfrutando entre comillas... ...en este año tan especial... ...de la celebración del Día del Corpus... ...cumbre por cierto... ...un Día del Corpus... ...que es conocido no sólo... ...o es importante no sólo... ...en este municipio serrano... ...sino en toda la comarca... ...de hecho... ...hay... ...multitud... ...de cantes... ...de chascarrillos... ...que hacen alusión a la grandeza... ...del Día del Corpus de Cumbres Mayores... ...vamos a continuar... ...en estas entrevistas previas... ...saben ustedes que fiesteros primero... ...pues analiza la situación que estamos viviendo... ...de cara a esta celebración... ...después nos iremos... ...a disfrutar de lo que es... ...un año normal esta celebración... ...pues con reportajes que hemos realizado... ...en Mastro de Huelva estos últimos años... ...vamos a hablar ahora con Pablo Martín... ...es el mayordomo de la Hermandad del Santísimo... ...Pablo bienvenido a fiesteros... ...en Mastro de Huelva... ...muchas gracias... ...buenas tardes... ...bueno pues... ...primer lugar cuénteme... ...cómo está llevando esto... ...este año... ...su mayordomía... ...de una manera tan especial... ...pues lo estamos llevando... ...de una manera muy especial... ...distinta... ...yo diría completamente atípica... ...porque... ...se han hecho... ...lo que son las exposiciones del Santísimo... ...todos los jueves... ...de una hora de siete a ocho... ...pero... ...el resto prácticamente... ...no se ha realizado... ...se va a hacer el tridio... ...jueves, viernes y sábado... ...en el año anterior... ...hubiese sido... ...lunes, martes y miércoles... ...pero este año no se va a poder hacer... ...y entonces ha hecho... ...incluso el Corpus... ...que se celebra el jueves... ...ha pasado a... ...al domingo... ...y se va a hacer celebrar... ...de una manera más íntima... ...después hablaremos... ...mucho más íntima... ...después hablaremos de esto... ...eh... Pablo, ¿qué significa para usted... ...ser hermano mayor del Santísimo... ...con la importancia que tiene... ...esta celebración... ...en cumbres mayores... ...pues para mí yo creo que es... ...el honor más grande... ...que puede tener un cumpleaños... ...y para mí particular... ...es... ...el nombramiento más importante... ...porque... ...eh... ...es todo es... ...es desde que tus padres... ...te... ...te apuntaron como hermano... ...muy pequeñito... ...y esperar un montón de... ...de años... ...vamos de años... ...para... ...ser nombrado... ...y claro... ...cuando te hacen el nombramiento... ...pues la verdad que es... ...un orgullo inmenso... ...y una ilusión... ...y satisfacción... ...y... ...y alegría... ...y bueno... ...y sobre todo gratitud... Pablo, estamos grabando este programa... ...en vísperas de la celebración... ...del Día del Corpus... ...¿qué sientes estando aquí en este... ...en este... ...junto a este precioso retablo... ...en la iglesia... ...¿qué sientes ahora mismo? Pues siento... ...y en una situación tan especial... ...como estamos... ...en un año tan especial... ...¿no?... ...sí claro eh... ...el año es que... ...a ser un año tan especial... ...y tan... ...como he dicho antes... ...tan atípico... ...porque debido a la pandemia... ...del COVID-19... ...claro... ...los cumbreños vamos a vivir... ...y... ...este Corpus... ...distinto completamente... ...va a quedar impregnado... ...en nuestra retina... ...una imagen histórica... ...que no se había visto nunca ¿no?... ...¿no?... ...de... 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 ...un Corpus... ...con las calles vacías... ...con un Corpus... ...sin... ...sin... ...sin altares... ...un Corpus... ...sin... ...sin... ...una procesión... ...del Santísimo... ...del Santísimo Sacramento... ...bajo palio... ...sin danzante... ...entonces... ...sin la patrona en esta... ...sin patrona en la iglesia... ...vamos... ...es... ...sin el resto de imágenes también... ...que acompañan... ...en la historia más reciente... ...no hemos vivido... ...nunca... ...hasta ahora... ...porque para ustedes... ...cuáles son los momentos... ...más importantes... ...que más... ...eh... ...arraigo tienen... ...desde su punto de vista... ...del Corpus... ...pues... ...yo... ...el momento... ...el momento... ...más importante es... ...el día del Corpus... ...el jueves... ...la procesión... ...no... ...el... ...bueno... ...la... ...el culto... ...la... ...la misa... ...y después la procesión... ...es muy... ...emotiva... ...mhm... ...se... ...se debe a la gente... ...eh... ...solamente con mirar... ...mirarle cómo... ...expresan... ...sus... ...expresan y... ...y... ...y hacen sus peticiones... ...al Santísimo Sacramento... ...y bueno... ...mhm... ...es... ...mhm... ...un sentimiento... ...especial... ...no... ...porque... ...Jesús... ...eh... ...está presente... ...en el Santísimo... ...y entonces... ...pues... ...mhm... ...tú lo... ...acompañas... ...con... ...una... ...como diría... ...con... ...una... ...con... ...una... ...con muchísima... ...sobre todo fe... ...muchísima es un... ...de hecho es un acto de fe... ...¿no?... ...claro... ...es un acto de fe... ...pero también es... ...un acto... ...de esperanza... ...es un acto... ...de amor... ...pablo... ...en una actividad... ...en una festividad... ...en la que participa... ...todo el pueblo... ...no se queda nadie de cumbre... ...eh... ...que pueda estar acompañando... ...a Santísimo en su casa... ...ese día ¿no?... ...sí sí... ...sale todo el mundo... ...todo el mundo... ...vamos... ...además gente... ...y sobre todo antes... ...gente que no veían nunca... ...en la calle... ...lo podías ver el día del Corpus... ...celebrando... ...este día tan importante... ...y cómo estaba llevando... ...que... ...que le haya tocado su mayordomía... ...en un año... ...tan difícil y tan complicado... ...hombre... ...por un lado triste... ...porque... ...ya le digo... ...se ha suspendido prácticamente todo... ...pero por otro lado alegre... ...porque la verdad... ...es un orgullo tremendo... ...tener en mi casa... ...el pendón... ...y la vara... ...un año más... ...eso es... ...por lo menos para mí... ...lo más grande que hay... ...pero... ...se compensa ¿no?... ...esa... ...esos momentos tan difíciles... ...que imagino que se pasan... ...de no poder hacer su celebración... ...en tener un año más ¿no?... ...ese orgullo... ...esa mayordomía ¿no?... ...bueno se compensa... ...en parte por lo que le he dicho... ...porque... ...tener en casa un año más... ...pues mira... ...es una alegría inmensa... ...después de estar esperando... ...tantísimos años... ...como le he dicho... ...anteriormente... ...pero bueno... ...por otro lado... ...los cristianos... ...no somos tristes... ...somos optimistas... ...es... ...bueno... ...ha pasado... ...pero... ...dios quiera que... ...que esto... ...separe ya... ...salga la vacuna... ...salga algún medicamento... ...que lo... ...que lo bloquee... ...y al año que viene... ...a disfrutar... ...como si tal cosa... ...y tal ¿no?... ...seguro que se podrán recuperar... ...los momentos al año que viene ¿no?... ...se va a poder claro... ...yo creo que sí... ...que se van a poder recuperar... ...se van a poder recuperar esos momentos... ...desde su mayordomía... ...y como máximo exponente de la hermandad... ...este año... ...y bueno y también en el próximo... ...debido a la suspensión... ...de las celebraciones... ...¿qué le dice... ...qué mensaje le gustaría trasladarle a... ...sobre todo a los vecinos de cumple... ...pero también al resto de... ...de audiencia de esta casa... ...pues yo le... ...le mandaría... ...un fuerte abrazo... ...y sobre todo ánimo... ...porque esto... ...está claro que... ...lo vamos a superar... ...y sobre todo... ...a los enfermos... ...a los enfermos... ...mandarle... ...también... ...un abrazo grande... ...y a la gente que lo está pasando... ...muy bien... ...pues para terminar Pablo... ...qué actividades vamos a tener este año... ...que vamos a poder disfrutar... ...ya nos adelantaba el padre, el párroco... ...que vamos a tener esa misa... ...el próximo domingo... ...misa de Corpus... ...alguna otra actividad más... ...actividad ya le he dicho... ...que se ha trasladado... ...lo que era el trid... ...de lunes, martes, miércoles... ...a jueves, viernes y sábado... ...y después pues... ...la misa se van a celebrar... ...el sábado y el domingo... ...y el resto pues... ...la misa tendrá algún carácter... ...especial... ...no, va a ser igual que... ...bueno, se va a celebrar el Corpus... ...sí, como... ...como... ...si hubiese sido el Corpus real... ...el Corpus real me refiero al Corpus... ...de la fiesta... ...supongo que... ...esta parroquia pues... ...controlando todas las medidas de seguridad... ...de aforo... ...estipuladas en estos momentos... ...puesto, como pueden ver... ...los bancos separados dos metros... ...después, entre banco y banco... ...queda una libre... ...dos sitios libres... ...o sea, para... ...la capacidad que tiene... ...más no se va a producir... ...no va a poder entrar... ...y... ...y bueno... ...y aparte, las medidas fundamentales... ...¿no?... ...la mascarilla... ...la distancia, como he dicho... ...y la higiene... ...sobre todo el lavado de manos... ...y tal, con gel... ...que también está en la puerta... ...eso hay que realizarlo... ...pero no solamente aquí... ...sino fuera... ...¿tendrá danza el Santísimo... ...este año?... ...pues... ...no... ...de entrada... ...creo que no... ...que va a ser también... ...algo... ...claro, sin danza... ...algo muy triste... ...para... ...para todos los cumbreños y cumbreñas... ...y sobre todo... ...que te digo... ...acompañar... ...santísimo bajo palio... ...que... ...que eso es lo más grande... ...del mundo entero... ...pues Pablo Martín... ...mayordomo de la hermandad del Santísimo... ...muchísimas gracias... ...por... ...por habernos atendido... ...por estar hoy aquí en fiesteros... ...en Mástuve Huelva... ...desearles... ...que todo vaya muy bien... ...estos días... ...igual que hemos hablado con el párroco... ...Mástuve Huelva... ...intentará estar aquí... ...estar aquí en esta párroca... ...el próximo domingo... ...para ofrecerles... ...esa misa a toda nuestra audiencia... ...y mucho ánimo... ...en estos días... ...claro... ...por nada... ...muchísimas gracias... ...y bueno... ...hasta el domingo que nos veamos... ...pues nosotros continuamos... ...aquí en fiesteros... ...bueno y esta visita... ...que estamos haciendo... ...está haciendo fiesteros... ...a cumples mayores... ...en estos momentos previos... ...a la celebración... ...del Corpus Christi... ...lo vamos a terminar... ...charlando con Gemma Castaño... ...es la alcaldesa... ...de cumples mayores... ...y amablemente... ...como hace siempre... ...nos ha atendido... ...nuestra llamada... ...calesa... ...bienvenida... ...muestro de vuelva... ...muchas gracias... ...bueno estamos en la calle La Portada... ...en uno de los centros neurálgicos... ...de la celebración del Corpus de Cumbre... ...¿qué se siente... ...estando aquí... ...el día del Corpus... ...con esta calle tan desangelada... ...¿no?... ...con lo que sería esta calle... ...en un día del Corpus normal... ...pues se siente tristeza... ...melancolía... ...añoranza... ...un cúmulo de sentimientos... ...y de sensaciones... ...que bueno... ...que te hacen... ...pensar muchas cosas... ...recapacitar... ...y la verdad que este año... ...nos estamos poniendo a prueba... ...porque hemos tenido que tomar... ...la difícil decisión... ...de suspender nuestras grandes fiestas... ...fiestas del Corpus Christi... ...y bueno... ...no ha sido fácil... ...y tampoco lo están siendo los momentos... ...que estamos viviendo... ...previos a la celebración del Corpus... ...y ahora lo que son... ...los días de Corpus... ...aunque no se celebren... ...pero siempre serán... ...claro... ...nuestros días y nuestra... ...siempre tiene... ...alcaldesa... ...los vecinos de Cumbre... ...yo supongo que tienen... ...la sensación de que estos días... ...son los días de su fiesta... ...aunque no haya fiesta ¿no?... ...sí, pero psicológicamente... ...no hay quien nos lo quite... ...claro... ...¿cómo está viviendo el pueblo... ...este momento... ...alcaldesa... ...¿qué les llega... ...qué le transmiten los vecinos?... ...pues bueno... ...lo que me transmiten es eso... ...tristeza, melancolía, añoranza... ...el anhelar este año... ...pues eso que no tenemos nuestras fiestas... ...pero que el sentir cumbreño... ...y el fervor y la devoción... ...pues están ahí... ...pues alcaldesa... ...hoy estamos grabando este programa... ...el día antes del Corpus... ...¿qué ocurriría?... ...¿qué estaría ocurriendo ahora mismo... ...en esta calle?... ...pues esta calle... ...sería mucha algarabía... ...mucho bullicio... ...estarían puestas... ...las banderas... ...y seguramente... ...los cancillones también... ...ya estarían puestos algunos... ...y bueno... ...porque aquí es donde... ...se palía lo que es el ambiente... ...previo a la fiesta... ...a la fiesta... ...porque además de ser... ...de estar en el propio centro del municipio... ...eh... ...bueno aquí... ...ya hemos hablado... ...tanto con el curapárroco... ...como con el mayordomo... ...de los cultos... ...de los actos religiosos... ...por aquí... ...por supuesto pasa la... ...la procesión del día del Corpus... ...pero se celebra otra actividad... ...que es muy aclamada... ...en algunos mayores que somos... ...que es la suelta de vaquilla... ...es la suelta de vaquilla... ...claro que sí... ...todos los años a las 5 de la tarde... ...pues se pone el cajón allí... ...al inicio de... ...de la calle La Portada... ...y efectivamente... ...pues este sería el recorrido... ...que las reses... ...pues recorrerían... ...estaría lleno de mozos... ...eso te iba a decir... ...con los mozos subidos... ...a las rejas y a los balcones... ...claro... ...la verdad es que... ...esta situación de la... ...crisis sanitaria alcaldesa... ...en los... ...en los pueblos... ...bueno en todos sitios... ...pero en los pueblos está generando... ...sensaciones nunca vividas ¿no?... ...sensaciones y sentimientos encontrados... ...sí que es cierto... ...es una situación anormal... ...atípica... ...y... ...como no tenemos precedentes... ...de que se haya producido antes... ...pues la verdad es que estamos... ...todos un poco descolocados... ...en la situación que se nos ha venido... ...lo comentaba yo antes... ...porque el Corpus Christi... ...aunque las fiestas... ...las fiestas mayores... ...las fiestas grandes de... ...de cumples mayores... ...al fin y al cabo también es una fiesta... ...muy valorada... ...y muy conocida... ...en toda la comarca... ...incluso en toda la provincia de Huelva... ...hay muchos... ...incluso chascarrillos, cantes... ...que hablan de la grandeza del Corpus de Cumple". ...sí, la verdad es que tiene mucho renombre... ...nuestra fiesta... ...y nos visitan personas de... ...no solo de la provincia de Huelva... ...sino de la Comunidad Regina de Extremadura... ...estamos en un punto digamos estratégico... ...y sobre todo venían muchísima población... ...de Extremadura, de Huelva, Sevilla... ...y muchos puntos de la geografía también española. ...además aquí se ha mantenido... ...cosa que este año no se ha podido hacer... ...es la celebración del Corpus... ...el Día del Corpus, el jueves del Corpus. ...sí, nosotros el Día del Corpus... ...es nuestro día grande... ...lo seguirá siendo siempre... ...y este año pues... ...se ha trasladado a lo que es el domingo... ...a lo que efectivamente la Iglesia reconoce... ...como el Día del Corpus. ...alcaldesa, ¿alguna medida excepcional... ...por parte del Ayuntamiento en estos días? Pues se extremará la vigilancia... ...para que no haya ningún altercado ni nada... ...y por lo general después está todo suspendido... ...todo el tema lúdico, pagano, la suelta de vaquillas... ...la caseta, las actuaciones en la caseta... ...todo lo concerniente a los preparativos del Ayuntamiento... ...pues está todo suspendido... ...este año exclusivamente la celebración... ...y las grandes fiestas pues se van a ceñir... ...al tema religioso... ...el foco principal va a estar en la Iglesia... ...y va a ser digamos el escenario único... ...que va a tener la festividad del Corpus. Y además con las limitaciones que nos trae... ...ahora mismo la situación que tenemos... ...que aunque hemos pasado de fase, estamos en la fase 3... ...pero todavía hay limitaciones a nivel de aforo... ...con lo que claro... ...no todos los vecinos podrán participar de esas actividades. ...no, la verdad que el aforo si no recuerdo mal... ...es de unas 100 personas en la Iglesia... ...se han puesto las bancas... ...con una distancia de seguridad... ...con la distancia de seguridad recomendada... ...se han tomado las medidas también de limpieza y desinfección oportunas... ...y bueno y... ...y se trata de eso, de cumplir las normas... ...que nos dictan las autoridades sanitarias. Bueno, ya lo venimos comentando a lo largo de todo este reportaje... ...que Más TV Huelva estará este próximo domingo en directo... ...desde la Iglesia, desde la parroquia... ...para llevarles a todos este día grande del Corpus en Cumbres Mayores... ...esa misa... ...bueno pues, precisamente para paliar... ...las personas que por un motivo u otro no puedan asistir... ...no puedan ir en persona a la misa. Claro, se trata de eso... ...lo mismo que ocurrió con la celebración del lunes de Alvillo... ...pues de estar lo más cerca posible... ...y de llegar a todos los rincones... ...de nuestras localidades... ...para que todo el mundo en cierto modo... ...pues viva de una forma u otra... ...dentro de las posibilidades, la festividad del Corpus. Alcaldesa, en estos días... ...bueno pues que, como decíamos antes... ...la fiesta aún sigue siendo importante... ...para todos los vecinos de Cumbres... ...¿le han transmitido cómo van a pasar estos días... ...se van a hacer reuniones familiares... ...fiestas entre amigos... ...bueno, eso ahora mismo si ya está permitido ¿no? Yo supongo que cada uno de forma individual... Quizás de una manera más íntima ¿no? Exactamente, seguro que de forma individual... ...pues cada uno lo va a celebrar... ...de la mejor forma posible... ...dentro de lo que está permitido... ...y de lo que las normas nos distan y nos marcan... ...y bueno... ...por lo demás no sé exactamente... ...que si van a alquilar casa... ...como se hacía el año pasado... ...y se han hecho todos estos años... ...o si por el contrario se van a ir a almorzar... ...o a estar juntos a los distintos bares de la localidad... ...concidiendo con las medidas y el aforo. Sí, destacar quizás en estos momentos alcaldesa... ...que tenemos que seguir siendo responsables... ...que aunque estamos evolucionando favorablemente... ...como se suele decir... ...pero el virus todavía no ha desaparecido... ...y tenemos que seguir siendo muy responsables... ...en todas las actividades que hagamos ¿no? Sobre todo ahora mismo... ...lo que toca es eso... ...responsabilidad individual... ...para que no afecten... ...para que no afecten el resto de los ciudadanos... ...y bueno, en cuanto a eso pues... ...hay que cumplir las distancias de seguridad... ...el ponerse la mascarilla... ...el no estar aglomerado... ...en un determinado sitio... ...de ahí que la decisión de suspender las fiestas... ...pues haya sido esa. Pues para terminar alcaldesa... ...agradeciéndole mucho que nos haya atendido... ...y que nos haya como siempre... ...abierto las puertas de su pueblo a Máster de Huelva... ...con qué mensaje le gustaría terminar... ...en estos días tan importantes para Cumbre de Mayores... ...en este programa especial que hoy está haciendo fiestero... ...¿qué le gustaría decirle a sus vecinos? Yo me gustaría agradecerle... ...el comportamiento que han tenido durante todo este tiempo... ...el que hayan aceptado... ...la suspensión de las fiestas como la han aceptado... ...no teníamos otra opción... ...y siempre es antepuesto desde que empezó la pandemia... ...y como no podía ser de otro modo pues... ...el salvar y el... ...y el asegurar pues la seguridad y... ...y la salud de todos los vecinos y vecinas de Cumbre de Mayores... ...decirle que este año por las circunstancias pues... ...nos coge a todos... ...con tristeza, con melancolía, con añoranza... ...con muchos recuerdos estos días... ...pero que estoy convencida... ...y tengo fe y esperanza en que el próximo año... ...pues será todo diferente... ...será todo... ...de forma particular... ...se vivirá de diferentes formas... ...y bueno y lo viviremos seguramente con mayor intensidad... ...con más ilusión, con más ganas... ...y con más fuerza que nunca... ...deciros que bueno que... ...que nada, que muchísimas gracias siempre por el cariño... ...por acoger siempre las medidas... ...de la mejor forma... ...y que bueno que penséis en eso... ...en que el año que viene pues será todo diferente... ...que lo viviremos mejor... ...y lo importante es que... ...todos estemos juntos y unidos... ...pues con ese mensaje de la alcaldesa... ...de Cumbre Mayores... ...de Gema Castaño nos quedamos... ...la mirada ya puesta en el 2021... ...con ilusión, con ganas... ...de recuperar... ...lo que no se ha podido vivir este año alcaldesa... ...y con toda la fuerza del mundo... ...para disfrutar del Corpus de Cumbre... ...que tiene mucha vida... ...tiene más de 250 años... ...o alrededor de 250 años... ...y le queda mucha vida por delante... ...le queda muchísima vida... ...alcaldesa muchísimas gracias... ...muchísimo ánimo para ustedes... ...y para todo el pueblo en estas fiestas del Corpus... ...por estar aquí siempre con nosotros... ...acompañándonos... ...y transmitiendo las tradiciones... ...las fiestas y las costumbres de nuestro pueblo... ...y si le parece pues le voy a invitar... ...a ustedes y a todo el pueblo de Cumbre Mayores... ...que vivan el Corpus pero en la televisión... ...ahora dentro de un ratito... ...lo vamos a hacer recordando el del año pasado... ...estupendo... ...pues alcaldesa muchas gracias a ustedes... ...gracias como siempre por estar ahí... ...termina aquí esta edición de Fiesteros... ...en Cumbre Mayores... ...esta calle de La Portá... ...una calle como decía antes la alcaldesa... ...pues debería estar engaranada... ...debería tener el bullicio típico de nuestros pueblos... ...de nuestras tradiciones... ...y de la fuerza de nuestras costumbres... ...este año... ...pues por el COVID-19 no puede ser así... ...no obstante vamos a disfrutar... ...de esas fiestas... ...de las fiestas grandes de Cumbre Mayores del Corpus... ...pues a continuación de este Fiesteros... ...nos quedamos... ...con lo que fueron las fiestas del pasado año... ...que espero disfruten todos ustedes... ...recuerden también que el próximo domingo en directo... ...desde aquí, desde Cumbre Mayores... ...desde la parroquia... ...les ofreceremos la misa del Corpus... ...también en esta programación especial... ...que les está llevando más TV Huelva... ...lo dicho... ...disfruten de Cumbre Mayores... ...disfruten de la fiesta del Corpus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!